Hola amigos y amigas de ESAvanceFeliz 2021, lo que has visto tanto en la miniatura como también en el título del vídeo tiene su explicación. Y es que no sé a vosotros, pero desde luego el cambio de 2020 a 2021, si echamos la vista tras 12 meses, a mí me da la impresión de que han pasado mucho más que 12 meses y bueno, por eso he puesto lo de 2031. Es al fin y al cabo para que reflexionemos sobre lo mucho y lo rápido, o sea, es que nunca había habido un cambio tan brutal, tan drástico en cuanto a la tecnología en la historia de la humanidad en tan poco tiempo. Y diréis, el inicio de la web o la revolución industrial o la inteligencia artificial, vale, o sea, bien, pero esos son procesos que llevan un tiempo, se van desarrollando durante muchos, muchos años, pero es que lo que ha pasado este año nunca lo habíamos visto. Millones y millones de personas teletrabajando, algo que ya os digo yo que la gran mayoría, si tú le preguntabas el año pasado y le decías, oye, ¿crees que alguna vez te llevarás más de una semana teletrabajando? Aunque fueran gente joven, te dirían, no, yo creo que nunca me va a permitir mi empresa estar fuera de la oficina durante más de una semana. Pues no, aquí ha pasado 2021, desde luego ha sido un año, como os digo, tan, 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 tan lleno de cambios que aún a día de hoy no somos conscientes de todo lo que ha pasado. El cambio no ha sido tan solo en el teletrabajo, sino que también millones y millones de niñas, niños han dejado de ir a la escuela para recibir las clases online, también, o sea, esto, ¿a quién se le hubiera ocurrido hace un año? Y también en los institutos, en los grados superiores, bueno, hay medios, en la universidad, es decir, ha sido un cambio a todos los niveles y todo enlazado, por supuesto, porque si no, no estaría haciendo este vídeo, a la tecnología y a un cambio y a una digitalización que estamos viviendo, hemos vivido en estos meses a marchas forzadas de la que ninguno hubiéramos sido conscientes en enero de 2020 que estábamos preparados para esto. Los datos de comercio online se han disparado, abuelos aprendiendo con 90 años a conectar una webcam a sus ordenadores, actualizando drivers porque el nieto no podía ir o el hijo no podía ir a ponérselo en el ordenador, o también gobiernos pidiendo a su ciudadanía que se descargaran una aplicación para tenerlos geolocalizados y avisarles en el caso en el que estuvieran en contacto con alguien positivo en coronavirus. O sea, se te explota la cabeza si te cuentan esto hace un año. Desde luego, en este año 2020, que acabamos de dejar la gran mayoría con mucha alegría, han pasado muchas, muchas, muchas cosas malas a nivel sanitario, a nivel de vidas que se ha llevado, secuelas que también ha dejado a las personas que han estado enfermas del coronavirus y también, por supuesto, económicas. Eso hay que tenerlo claro. Pero después de todo esto, o mejor dicho, como parte positiva de todo eso, el cambio ha traído una revolución digital sin precedentes. Yo creo que si con algo nos tenemos que quedar, y más teniendo en cuenta que estamos en un canal de tecnología, es con la profunda transformación que hemos vivido y esto ha venido para quedarse. O así de verdad lo espero. Teletrabajo, el poder trabajar... Es que es absurdo que una empresa obligue a sus trabajadores a ir sí o sí. O sea, si el trabajador quiere ir a la oficina, vale, que vaya. Pero ¿por qué vas a estar obligando a alguien a ir a una oficina día tras día, día tras día, día tras día, con la inflexibilidad de un horario fijado en 2021 como estamos ahora, en 2020? Si puede hacer el mismo trabajo en su ciudad natal, en un pueblo que hay pocos habitantes, que en España por lo menos tenemos ese problema, que hay zonas de España que están muy despobladas y al revés, hay urbes que están sobrepobladas. Y es que con el tema del teletrabajo, que es una de las cosas más importantes que nos ha dejado 2020, es que te quitarías de medio muchos problemas. También surgirían nuevos, pero te quitarías muchos problemas. No tiene sentido que a día de hoy, y es una de las cosas que hemos visto en estos meses, hay empresas que no confían y obliguen a ir sí o sí a sus trabajadores cuando podrían hacer lo mismo en remoto. Obviamente no todo el mundo puede trabajar en remoto, pero yo también os cuento desde mi propia experiencia. Yo llevo trabajando así desde hace cuatro años y nunca he entendido muy bien por qué hay jefes y hay empresas que se niegan tan jantemente a hacer esto. Pero quitando esto también a nivel de consumo, de tecnología de consumo, hemos visto cómo los wearables, sí o sí, los relojes, las pulseras, tienen que tener oxímetro porque es una de las variables que pueden indicar que alguien está infectado de coronavirus, que le baje el nivel de saturación de oxígeno en sangre. O, por ejemplo, también hemos visto cómo cada vez más móviles, y esto no es broma, o sea, iros a AliExpress y buscarlo, más móviles vengan con directamente un termómetro integrado en el propio dispositivo. Y bueno, es que 10 años realmente son mucho, por eso también os ponía lo del 2031, y quería ver qué pasó en 2011 respecto a la tecnología, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues os diré, se creó Google+, que ya hace poquito, lo eliminaba, creo que hace como dos, tres años, eliminaba definitivamente Google, la red social que creó, y que nunca le fue demasiado bien. También en 2011 se presentó el iPad 2, Apple compró eCloud, algo que tenemos tan integrado, pues lo compró en ese momento por 4,5 millones de dólares, creo que tengo por aquí apuntado, o sea, yo creo que le ha salido bien la inversión. Y también pasaron otras cositas, como por ejemplo, que salió por parte de Nintendo la Nintendo 3DS, también se presentó el iPhone 5, que sepáis como curiosidad que faltaba un año para que se creara este canal, que lo creé en 2012. Y también por los expertos, digamos que es el año en el que se vio más evidentemente que tanto Android como iOS ganaban la batalla de sistemas operativos para terminales móviles. Y bueno, como último dato curioso, y para que veáis de forma evidente cómo cambian las cosas, por lo visto en 2011 Netflix, una compañía que conoce ahora ya todo el mundo, bueno, quizás en China no, pero prácticamente en todo el mundo, en 2011 estuvo a punto de cerrar porque la presión por parte de la industria de compañías de DVD y de formato físico la estaban asfixiando. Y mirad, a día de hoy, 10 años después... En fin, que feliz 2021, espero que hayáis pasado una buena entrada de año y si alguien está viendo este vídeo, supongo que al otro lado del charco todavía no será 2021, bueno, pues que entres bien ese 2021 y verás cómo van a pasar grandes cosas, o eso por lo menos espero, y como mínimo yo espero que no sea como 2020. Que bueno, mucha transformación, muchos cambios y muchas cosas positivas respecto a la tecnología, pero bueno, ha sido un añito complicado. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de S-Avance.